Como oficinas nos interesa estar en aquellos eventos acontecimientos a través de los cuales podemos llegar a nuestros públicos. AI Festival es un festival internacional de ideas, artes y pensamiento y Europa Creativa Cultura es el programa de la Unión que se dedica hacia el sector cultural y creativo. Para nosotros es súper importante estar aquí para así llegar a los operadores culturales españoles pero también mostrar el programa a la ciudadanía en general. Mucha gente va a pasar por este centro de Segovia que es una manera de darlo a conocer y de la misma manera con Europa con los ciudadanos. Estar aquí en pleno centro de la ciudad en este marco nos ayuda a poder llegar a más gente salir a la calle para que así conozcan la labor que hacemos desde las oficinas y también las oportunidades de financiación que ofrecen estos programas para los proyectos de la sociedad.